Y ahí le va mi compa Nicho, su corrido, y un saludo para la gente de Miraballe, Janisco, y a todos los amigos de mi compa Nicho de California, Pierro Pariente. Yo me llamo Dionisio Navarro, pero mis compas me apodanichos, soy de allá del pueblo Miraballe, del mérito estado de Jalisco, algo de mi historia carrerera, en este corrido se los digo. El se amontará a los ocho años, de seis años me vine a Tijuana, y en el hipódromo de aprendiz, mi debut fue una hermosa mañana, la primera carrera jugaba, para mi buena suerte ganaba. En el año de 92, para Estados Unidos crucé, y allá en el condado de Horace, en los alamitos empecé, y corriendo ese cuarto de millas, de líder el hogar me gané. Para las ferias de California, monté allá en la feria de Pomona, le monté a un caballo lastimado, y muy grande fue la sorpresona, la ñaquinete de competencia, entre un multitud de personas. Y un saludo para Víctor Navarro, y que Dios te tenga en tu santa gloria, y un saludo para toda la raza de Miraballe, Jalisco, y para la familia Navarro, Fierro Parientes. Todavía a mis cincuenta y tres años, gracias a Dios aún sigo montando, todavía me siento ágil y fuerte, aunque ya casi ando sesenteando, todavía queda yo aquí pa' rato, retirarme no pienso hasta cuándo. En Orland, California, radico, y viviendo tranquilo navego, mi gusto han sido de los caballos, y montando siempre me la llevo, cuando me invitan a las carreras, la verdad que nunca me les niego. En los carriles de Sacramento, muy sonriente lo miran pasear, en madera y también en heleno, de seguro que me han de encontrar, un saludo de su compañillo, que les tiene una precia especial.